Bienvenidos al Cinebrei del Crayusto, hoy cerramos este ciclo de terror con tres sagas que no te podrás perder. El Conjuro Es una serie de terror que cuenta en el momento contra el largometraje. Las películas están basadas en hechos reales y presentan una toma de ficción sobre los casos de él y Lorraine Warren, investigadores paranormales y autores asociados con casos importantes pero controvertidos. La saga sigue sus intentos de ayuda a las personas que se encuentran poseídas por espíritus demoníacos. El Conjuro es catalogada como una de las mejores películas de terror de los últimos años. ¡Ay Dios, estás cubierto de sangre! Vuelve a la casa, no es mía, no es... Ve y llama a una ambulancia, ahora, ve. Me gustan tus muñecas. Annabelle Es una película estadounidense de terror y una secuela de la película El Conjuro, en la cual tres jóvenes son entrevistados por él y Lorraine Warren sobre sus experiencias con una muñeca a la que habían llamado Annabelle y que supuestamente estaba poseída. Cuenta con tres películas que se posicionan en los primeros lugares. Actividad paranormal. La saga se centra en una joven pareja que es atormentada por un ente paranormal en su propia casa. Las cintas son presentadas como un documental usando el material registrado por cámaras que los protagonistas instalaron. Aunque esta vez, en vez de estar orientada a crear terror, se centra más en el suspenso. Cuentan con seis largometrajes hasta el momento. Espero disfrutantes de este contenido. No olviden dejar sus comentarios. Crea y gusta vive el nuevo concepto de biblioteca.